En Colombia, hacer cine ha sido tarea de locos o de quijotes. A lo mejor las dos cosas son la misma. Bueno, pero a partir de ahora ya todos lo sabemos muy bien. Se ha cortado por lo sano. No se hará más cine en Colombia. Pero nosotros diríamos, ¿qué pasa? Con el cine que ya se ha hecho. ¿Qué pasa con las gentes que le han entregado sus aspiraciones, sus sueños, sus días, sus noches, su dinero poco o mucho a realizar producciones? Tendríamos que pensar que estas, según el argot popular, se van a echar para adelante. Se van a lanzar, se van a mostrar, se van a enseñar en el mundo entero. Lo que pasa es que no es así. Y encontramos casos tan dramáticos como el caso de Carlos Santa. Yo quiero que él nos cuente mucho de él porque es uno de esos personajes jóvenes, llenos de talento, de entusiasmo, de creatividad que vale la pena conocer. Carlos, ¿por qué resolvió usted dedicarse a lo más difícil del cine, a mi juicio? Bueno, los otros cineastas me van a matar, pero es que yo encuentro que hacerlos animados es la parte más complicada del cine. ¿Por qué resolvió usted tomar esta parte? Fue casualidad, Gloria. A ver. Fue pura casualidad porque en realidad estaba haciendo, era grabado, pintura. Ajá. Y parecía que ese lenguaje se estaba muriendo. Que ese lenguaje en las galerías, encerrado, con un poco público, tan repetitivo en muchos casos, pedía el uso de otro lenguaje. Decidimos hacer un guión y yo no sé si por mala suerte no lo ganamos, el concurso de guiones. Del año 74, 84. Sí, 84. 84. Y nos dieron algún dinero, María Emma Mejía nos apoyó muchísimo en esa época. Tenía un poco más claras las ideas acerca del cine. Hicimos la película. 70 personas. Decidimos reunir pintores conocidos, algunos, otros más jóvenes, hasta lograr un equipo de unas 70 personas que trabajaron gratis, además, porque no había dinero. ¿Y música? Y la música la hizo Luis Pulido, un compositor joven de mi generación también. ¿Gratis también? Gratis también. Ajá. Lo que pasa es que el proyecto era tan llamativo, que era fácil. Todo el mundo se enganchaba. Todo el mundo se enganchaba. Sí. Porque la idea era hacer no una película de animación, sino una película de dibujos en movimiento. Era más importante el peso del dibujo que el peso cinematográfico en sí. Cada fotograma debería ser una obra de arte independiente del siguiente fotograma. O sea que la calidad de cada uno era altísima, era de exposición. De hecho, pues, lo expusimos una buena parte. Trabajamos tres años en ese proyecto y finalmente, pues, se terminó. La terminaron. Se terminó. Bueno, y entonces, luz verde. Aleluya. ¿Y qué pasó? Aleluya. Aleluya. Nada. ¿Cómo nada? No pasó absolutamente nada. Mi focinero tiene ningún tipo de claridad sobre la distribución de sus películas. Es decir, se hace el trabajo y se considera que una vez tú entregas la película terminada, se ha cerrado todo el asunto. ¿Y a dónde van a dar esas películas? En ninguna parte. ¿Cómo? No, es decir, al pozo nato, pero no puede ser. Sí, así va a ser porque, te cuento, el gran mercado de este tipo de cine son los festivales internacionales. Muy bien. Hay invitaciones personales de, por ejemplo, el festival de Oberhausen. Eva Schmidt vio la película, personalmente me invitó. Los grandes directores de cine checo, Giri Barta, Jan S. Benmayer, vieron la película, me invitaron a mostrarla en Checo de Lováquia, incluso a comprarla. Cuatro productoras italianos ofrecieron. Entonces, uno diría, qué maravilla. Pero claro, qué maravilla. Pues, Focine, por un lado, en el caso de los productores que quieren comprar, nunca contestó las cartas. Y en el caso de los festivales internacionales, dice que no tiene dinero para mandar la copia o para sacar una copia subtitulada y hacer participar esta película como patrimonio del país en estos festivales, que son el sitio idóneo, el mercado, ideal. No solo desde el punto de vista económico, sino... Santa Pacha, Carlos. Entonces, resulta que para peor que la película sea buena. Para peor que la película sea buena. Para peor que la película sea buena y se vuelve dramático aún más por eso. Porque teniendo los sitios de distribución, teniendo las personas de los mercados internacionales interesadas, no pasa nada. Y aquí en Colombia fue lo mismo. El estreno de la película lo organicé yo. La vez que se presentó en Medellín y en Cali, unas pequeñas presentaciones para unos pupitos muy pequeños, también las organicé yo. Y la última presentación que se planeó, incluso se anunció, por la prensa, en la Cinemática Distrital, no se prestó porque se dañaba la película, se rayaba, porque solamente hay una copia. Entonces, estamos en una especie de... No puede ser verdad. Entonces, la película no se puede ver porque se raya. No se puede mandar a mercados internacionales porque no hay copia. No se contestan las invitaciones porque no hay posibilidad de promoverla. Entonces, la película la hicieron, el poco o mucho dinero que se logró invertir allí quedó muerto, el trabajo de 70 personas no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. Y no solo eso, Gloria, sino que en realidad es una propuesta que, como lo pude comprobar en los sitios en que lo he mostrado, en Europa, en el caso de los checos, que son los grandes conocedores del cine de animación, es un trabajo muy especial, muy particular, justo por el presupuesto básico y es que es un trabajo de artistas, no de ilustradores, ni de simples dibujantes, sino que hay una propuesta plástica donde se pretende poner en movimiento la pintura, poner en movimiento el dibujo. Sí. Entonces, este... Y además ilustrar la música. Y además ilustrar la música. En una cierta forma. ¡Qué bello! Pero bueno, esto es una historia increíble, es algo kafkiano. Uno no puede imaginar que esto esté ocurriendo. Además, porque hay otra cosa que es fundamental. Se trata de un esfuerzo de jóvenes creadores, de jóvenes entusiastas que han puesto su inteligencia, que han puesto todo su talento al servicio de una idea, de un sueño, de un arte. Y de pronto se ven frustrados, casi diríamos castrados, porque no tienen posibilidad de seguir produciendo, de mostrar lo que hacen, de ver que en realidad aquello en lo cual ellos han puesto todas sus ilusiones, pasa a un coso, a un limbo. Y hay que considerar el cine como parte del patrimonio del país. Lo lamentable es no solamente el daño que le están haciendo a este grupo de artistas, algunos muy conocidos, el caso de Margarita Monsalve, Roberto Pizano, de Juan Manuel Lugo, sino que se está poniendo, sojuzgando la cultura del país un poco, ¿no? Bueno o malos son los productos que estamos haciendo los artistas, los que nos está representando, son nuestras imágenes. Bueno, sí, pero, es decir, ya se ha dicho, no se va a hacer más cine, muy bien. Pero entonces, veamos el cine que se ha hecho. Mostremos, vamos a promover lo que ya está hecho, en lo que ya se invirtió, lo que se está guardando, lo que no se quiere mostrar. Bueno, este es un caso, pero mucho me temo, que como este caso de Carlos Santa, hay unos cuantos más, solo que este, el más dramático, el más digno de conocerse, queríamos mostrarlo a ustedes esta noche. Cuando las construcciones sean solo un esqueleto, un armazón donde gobierna la muerte, existirán hombres como Isaac Inc., seres sin alternativa, fugitivos. Y, pues, El fenómeno.